AudioJungle 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 Hola sideral, no entendí cómo se dona, repite, por favor, soy serrano. ¿Qué dice? Hola sideral, no entendí cómo se dona, repite, por favor, soy serrano. Concha, tú me acabas de donar, pendejo de... pendejo culo. Ya, mira, voy a cantar esta canción, pero puta, yo no sé... Ya, vamos a cantar esta canción, pero la letra no sale, huevón, así que vamos a ver. No me la sé, huevón, no sale la letra. ¡Au qué rico! La picota... Opol, la boca Wow loco, es mucho, de verdad, disculpa jeuglita No seas pendeja un saludo para mi hermano amigo andernay que ha venido a mi stream saludos él es mi hermano todo mi mi brothers pojitas he cantado un poco loco de verdad prácticamente la letra dice mira mi culito mi culito pocotito me gusta me rompieron el potito apretadito me rompieron el potito de chiquito de chiquito me gusta la pingota 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 algo así por favor habla de papi oe ponte mi bullas dedicada para la gente yo sé que hay bastantes que le gusta esta música respeta a sideral no la cortes https dos puntos diagonal diagonal www.youtube.com diagonal watch signo de interrogación v igual l 8 rnm que de x 5u ya papi te voy a poner chicos de verdad pero pajita de verdad quisiera que me mandes otra canción para ver pero que no se sabe esa huevada petido no seas abusivo pues cómo vas a decir que me gusta que me rompieron el potito de chiquito de chiquito no seas pendejo loco así que vamos a poner antonio la última canción que pues antonio fue el chavo para una que poner hola soy pablo soy taylor soy un hijo a salta ya y yo hostil y somos a mí a qué pendejo eres antonio sin infancia de mierda alessander acero más respeto por favor estafador concha tu madre está bien Medita más fácil, cantate esta canción, te lo mando con letra y todo. Hoy de castigo por estafador, quiero que improvises una con el nombre de la Chirli, Lindaura y mi amor. ¿Qué? Ali HTTPS 2 puntos, diagonal, diagonal, www.youtube.com, diagonal, watch, signo de interrogación, v igual, extiende, fec, vi guión 4. ¿Qué? Estás en lo caso, weón. Ya, si querés te canto. Debo cantar, pero no te voy a improvisar, porque estás en lo caso, ya está que el pie de Mateo. Shakira, te miro y se me tira, se me para. Paulina, te veo y se me pira, se me recta. Zulnova, te lo enchufaría toda hasta el fondo. No, 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 no. Ven, me lo pe, ven y cojete de mi pente. De mi penta, papamela, ven pa' caer chupamela. La doya, te cureo por la troya. Tanto ven, que ven como, tu sostén. ¡Gracias, Tehuas! Yo no puedo seguir así, yo no puedo seguir así ¡No! ¡No! ¡Tentan coño, foto obligoso! ¡No! 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 ¡Tentan coño, foto obligoso! ¡Apechón los locos, jefes, nalga, trabo! ¡Que están en televisión! Está difícil Alguien de terminar el acusado de violación ¡De violación! ¡Viva! Ya papi ya te canté y ahora si no me jodas No te puedo cantar todo también, no seas abusivo Pes loco, hasta rato te cante una canción Mi perro gata mejor Ya se teme tanto que hablas de Penélope Ven y coge mi pene y de paso cántate esta con micrófono en mano Sideral que rica estas potoncita Siempre he querido donarte Pero pene 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 PN 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 Puta madre, otra vez una canción muy... Papi cantate esta canción Has dedicado a la gente del chat No me decepciones papi HTTP De verdad canto feo chicos Canto horrible Oye no, por favor Sharon Stone me revientas el cojón Penelope ven y cojete de mi PN 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 Escuchemos tu canción, ahora voy a cantar la canción Oye pero yo no puedo cantar esto huevo Como voy a cantar esto? Como me vas a pedir una canción asi que no tiene letra Esta fiesta, no me he visto Mosta cero No tienes letra, bro ¿Cómo voy a cantar esta canción, Antonio? Dime tú Si, alguna cosita Qué arroche, qué vergüenza Maricona Maricona, estoy haciendo huevado Harta, me tienes Que baili, no puedo bailar Que vivan todos los mosta cero Mosta cero No, 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 no Ahí va a salir periódico que si era el farandurero Que está cantando, puta, qué roche Qué roche, qué roche Pero yo vi, mira, yo he visto un post De un brother He visto un post de un brother Que siento que ahora Esto es, de eso se trata De la farandre dotera Y me pusieron a mí como titular Yo, mira Para ese brother que sabe quién es Que puso un post Yo no estoy ahorita en dotera profesional No estoy jugando competitivo Así que Yo ahorita estoy Solo, solo Sin jugar competitivo Así que yo puedo hacer el stream Lo que chucha quiera ¿Ok, loco? Lo que chucha quiera Así que no confundas Un jugador profesional Con una persona que soy yo Que no estoy jugando ahorita Competitivamente, loco Porque yo en mi stream Puedo hacer lo que chucha quiera ¿Ok? Te lo digo a ti Ya sabes tu vida Ahí que se va a cubrir a todo Hasta me puede matar Quien me sigue ¿Tienes algo por ahí en medio? No tengo manada, loco Ya va así Lo dudo que como yo lo hago Modo distracción activado N Shirley PN 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 Hace rato Hace rato Estás acá Hace rato Teníamos que correr Weón Estoy yendo a comprar TP No puedes ver No, TP loco Pero, o sea Yo te estoy diciendo Desde que me metí ulti Loco Ahí lo podemos matar Pero tú estás comprando Un telepro Como si fue lo importante ¿Qué haces mirando? Mirando Mira Hasta que no haces nada Weón Puta, no valió la pena Dejaste de morir a tu team Por una luna Oye, oye, oye Burro de mierda Escúchame, burro Tú preferiste matar Un silencer Con una luna Weón El spirit break Te estoy diciendo Tío, ya se había ido Estás loco Weón Pregúntale Pregúntale Al spirit break Weón Tú prefieres matar A un silencer Cuando has podido matar A la luna Weón Estás loco Weón Sí, cierto No me vengas con huevadas A mí Weón Ya se te había ido Bus Es Rari La puta madre papi No cerraras stream Si pierdes capa Te amo PN 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 Ok, no es bueno si un poquito PN 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 Estar a pelearla Este es la concha de tu madre Que feo duro un cagoso Que feo duro un acerculo Que feo duro un acerculo Que feo duro un acerculo